Con Tini también estuvimos hablando, Tini es de alta capa, siempre lo digo, y es muy buena, siempre quise hacer un tema con la Tini, y estuvimos hablando, siempre, con la Tini es gracioso porque literal con la Tini prácticamente no nos conocimos en Argentina, o sea, somos los dos argentinos y no nos conocimos en Argentina, nos conocimos tipo, la primera vez que nos vimos fue en Miami, ranchamos ahí en la casa de Luisa, y bueno, con el dúo, como todos los pibes, una vuelta que estábamos todas allá en Miami, hace como un año, dos años, no sé. Besos para ellos, papá. Saludos Rey, nuestro grupo se llama Somos Cinco. Alto nombre, es recreativo, son cinco, ¿y cuántos son? Un saludo para los pibes. Bueno, eso, lo que venía diciendo, que es flashero lo de la Tini porque nos conocimos afuera, literal, nos conocimos en Miami, hace una banda, y ranchamos, uh, la concha de tu madre, sí, pienso ir, amigo, déjame terminar la anécdota, hijo de puta. Te amo, amigo, muchas gracias, aguante Costa Rica, sos el amor de mi vida. Bueno, y después en Las Vegas, estuvimos en Las Vegas, también en unos premios, estuvimos ranchando ahí y la pasamos piola, y después, ahora hace poco, en Donde, en México, en los premios MTV Miau, y nada, ahí estuvimos hablando para hacer unos temitas. Me pasó un tema de ella, para ver qué onda, yo le voy a pasar uno también, y vamos a ver qué sale. Y el que mejor salga, pum, va, la vamos a meter, la vamos a romper. Me estoy batiendo un serenito. Me estoy batiendo un serenito.